Y bien, estamos ahora con Freddy Marquinas, el alcalde de Cachachi, de la provincia de Cajabamba, en Cajamarca. Es el distrito en donde se produjo este envenenamiento de tres niños con alimentos del PRONA. Tema que además va a ser objeto de un intento de interpelación y de presentación de la propia ministra el día de mañana en el Congreso, con la idea de adelantarse a una posible interpelación. Bueno, estamos con el alcalde, señor Marquinas. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, señor Jaime. ¿Usted ha venido al IMAG con qué finalidad? Bueno, hemos venido con una convención que lo conforma el presidente de la PAFA de la institución educativa donde se asustó el caso, el teniente gobernador de la misma comunidad y el agente municipal, para ser escuchado por los ministerios y ver que de alguna forma el Estado, a través de sus articulaciones, asuma ya una responsabilidad. Yo creo que ya es momento de que la responsabilidad ya se dé, no cabe dudas. En un inicio se trató un poco de culpar a las madres. Creo yo que, bueno, seguramente la responsabilidad sobre quienes estudiaron estas declaraciones iniciales seguramente hizo que se anticiparan toda vez que todavía no hay una respuesta del Ministerio Público. No, pero quiero decirle, señor Jaime, de que... ¿Qué fue lo que pasó a su juicio? Bueno, ahí en la comunidad de Redondo, en el distrito de Cachachi, luego que consumieron los alimentos, vino pues todo el caso este de los estragos del envenenamiento, porque ha sido envenenamiento, esto ya se ha probado a través de los análisis de los fallecidos. Quiero decirles a la comunidad en general de que en Redondo no se utilizan químicos en la agricultura. La agricultura que se practica se hace de una forma natural. No hay químicos, nadie usa fertilizantes. Nadie usa, es por eso que nosotros... Ni insecticidas. Ni insecticidas ni herbicidas. Es por eso que nosotros desde un inicio hemos sostenido nuestra posición de que no podía ser en la comunidad que se ha infectado estos productos o se ha contagiado con estos elementos químicos. Ya en la semana pasada, si no recuerdo, el día miércoles, uno de los canales también ingresó a los almacenes de Perona como el nuevo jefe que ya se ha asignado y han encontrado pues estos elementos químicos porque es el propio jefe que sale pues cogido un envase de estos químicos que posiblemente hayan sido los que hayan tenido presencia. Bueno, pero parece que es otro químico, no los que aparecen en el almacén, ¿no? Según el análisis, el químico, no recuerdo cómo se llama, pero no es el que en el almacén aparece en otros dos, uno que es racumín y otro que es gastión. Esos no son los que habrían ocasionado el envenenamiento, ¿no? Bueno, sea ese o no, señor Jaime, pero ya nos dan indicios de que es en los almacenes de Perona donde se utilizan este tipo de elementos químicos. Bueno, cabe la posibilidad de que algunos de los alimentos, por ejemplo la avena o en fin, haya venido con residuos químicos del mismo campo de cultivo donde fueron cosechados, pues cabe esa posibilidad, ¿no? De eso se trata la investigación, pero no tenemos resultados, ¿no? Claro, lo que nosotros queremos que se nos escuche, en todo caso, es que en la comunidad de Redondo no se han contagiado los alimentos. Una vez más, decimos públicamente que allá no se utilizan... Pero nadie utiliza, nadie, nadie, nadie. Nadie, nadie, señor Jaime. Pueden hacer la investigación un poco más profunda, está sacando análisis de las pequeñas parcelas de toda la comunidad. Pero ha ido, ¿el fiscal ha ido a investigar ahí? Ha ido la fiscal, pero no ha ido a las parcelas, ha ido uno, han sacado muestras y han enviado acá a Lima de los alimentos cocinados, de los alimentos crudos. Entonces, estamos... ¿Lo han interrogado a las madres? Estamos, sí, sí, sí se han hecho las investigaciones. Y estamos a la espera, pues, de que ya no se demore mucho. Esperemos de que esto, pues, no se entrampe o no se maneje, de repente, políticamente. Y, finalmente, nosotros no pedimos cabezas. Solamente queremos que el Estado, esto, asuma su responsabilidad, que es, pues, esto, que son los daños que se han ocasionado ya en nuestra comunidad de Redondo. Que una compensación por los daños, dice usted. Lógico. Son tres muertes de niños, ¿no? De ocho, nueve años, los que sean, donde los padres pobres, humildes que son, ellos invierten en la educación, en el vestido. Entonces, yo creo que esto no puede quedarse impune, señor Jaime. Ahora, ¿usted tiene alguna observación, más allá de este caso específico, acerca de la política en general, vinculada a la lucha contra la desnutrición infantil, etcétera? ¿En su distrito hay un cierto nivel? ¿Usted conoce, por ejemplo, cuál es el nivel de desnutrición? ¿Qué porcentaje de niños menores de cinco años son desnutridos en su distrito? No le puedo dar datos exactos, pero, como... Yo se lo puedo dar, 39.5%. Ya, como una... Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo puedo saber más que usted, que es el alcalde? No. Hay datos que en estos momentos no lo pueden tener en mente. No, pues, pero saber, digamos, si el distrito, la alcaldía tuviese una política de reducción, la desnutrición es un problema que hay que irlo reduciendo, ¿no? Si la alcaldía debería tener una política, digamos, tratar de coordinar los esfuerzos en esa línea. Para eso tiene que tener metas. Si ahora estamos en 40%, nuestra meta es llegar en un año, bajar a tanto en otro año, y hacer todos los esfuerzos necesarios para cumplir esas metas. Pero, obviamente, creo que ningún alcalde en el Perú hace eso, ¿no? Entonces, ocurren estas cosas. Efectivamente. A donde yo, nosotros no estamos en contra de los programas sociales. Al contrario, creemos que esto es bueno por parte del gobierno. Pero sí estamos un poco disconformes por cuanto... Si hablamos específicamente de los almuerzos escolares, antes debe haber una capacitación para el manejo de los alimentos, quienes van a preparar. Y, en segundo lugar, debe haber también la implementación con todos los utensilios posibles para que no haya, pues, esto y no caigamos en el oro que se ha caído, pues, en estos... Entonces, usted ahí está señalando que efectivamente la cosa se había producido en la manipulación de los instrumentos y de la comida. Le repito que allá en Redondo no se ha producido el contagio. De eso podemos estar seguros. Pero sí quisiéramos que se complemente, esa es mi idea, que se complemente con la capacitación a las madres quienes preparan estos alimentos y con la implementación de los utensilios debidos para la preparación. Ahora, ¿no sería bueno que en lugar de estar distribuyendo alimentos, que siempre tiene un elemento, pues, de indignidad, ¿no?, se distribuya capacidad productiva, es decir, que se distribuya capacidad tecnológica, que la gente aprenda a producir con más productividad, con mejores tecnologías, para que tenga más ingresos, y entonces no necesiten estar pidiéndole al Estado para vivir del Estado. A veces, ¿no le parece que habría que apuntar por ese lado? Claro, o en todo caso, esto que nos den la oportunidad de que allá en cada comunidad, nosotros como productores, como agricultores, vendamos nuestros propios productos también. Bueno, eso son libres de hacerlo, porque no lo está prohibido vender, ¿no? No, no, o sea, que proben, por ejemplo, en el lugar que nos traen, no sé de dónde, que llegan los productos, que llevan con gorgojo, que llega un arroz que no se puede cocinar, o que se hace una masa, en todo caso, allá en nuestra comunidad, se produce la arveja, se produce la lenteja, y estamos incursionando también la pequeña lechería, que bien pueden comprar nuestros productos, para hacer leche, por ejemplo, las arvejas, para lo que son los almuerzos escolares. Claro, bueno, sí, en todo caso, ¿no? De todos modos, claro, es un mercado cautivo, algo artificial, pero de todos modos, es mejor eso que efectivamente, que están distribuyendo alimentos que no se sabe de dónde vienen, efectivamente. Sí, así es, así es, señor Jaime. Bien, señor Marquinas, muchas gracias por su participación. No, a usted, y bueno, esto, decirle, seguramente parte de mi comunidad está escuchando, que hemos tenido unas reuniones con diferentes ministerios, esperamos que todos los compromisos de los que se ha hablado y se han llevado a cabo, esperemos, pues, de que no, por el momento en el que estamos pasando, pues, esto, nos digan, si les vamos a apoyar, si vamos a ir. ¿Qué les han ofrecido? Bueno, esto, por ejemplo, ahora en la tarde tuvimos una reunión con el Ministerio de Agricultura, van a visitar la comunidad de Redondo, para analizar y evaluar un posible proyecto de una represa y, esto, el mejoramiento de un canal. El Ministerio de Salud, Foncodes, Educación también, también se suman para ir a visitar la comunidad, porque ahora, esto, el centro educativo se ha cerrado, y esperamos, pues, de que si es que el fiscal dice que el lacrado, el cierre del local se va a prolongar, esto, la Ministra de Educación está destinando, juntamente con Foncodes, instalar, pues, unas, esto, aulas prefabricadas, para que los niños no pierdan sus, 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 sus clases. Es más, también, el Salud, con Cajamar, con la región, con la direza, están, esto, programando, que haya una brigada permanente, para que los pacientes que han, que han sobrevivido a este caso, tengan, pues, esto, una atención médica, un seguimiento, porque no sabemos las secuelas que pueden pasar posteriormente. De acuerdo, bueno, ojalá que se cumplan, entonces, esos ofrecimientos. Señor Marquina, muchas gracias. A usted, muchísimas gracias. Fue el alcalde de Cachachi, provincia de Cajabamba, región Cajamarca, el lugar donde se produjo el envenenamiento de los tres niños con alimentos del PRONA. Vamos a una pausa, y regresamos ahora con Edgar Ramírez, el exgerente general de Latin Energy Perú, es un especialista en temas petroleros y de gas. Con él vamos a conversar, acerca de este anuncio que se ha hecho de que Petro Perú construiría parte del gasoducto del sur como una obra pública con recursos estatales, algo que francamente sorprende. Sobre ese y otros temas vamos a conversar. Regresamos.